hola chicos que tal estan el dia de hoy? espero que se encuentren muy 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 bien el dia de hoy estare haciendo un semi inaudible pues ya me he dado cuenta que les gusta mucho ese tipo de videos y hare este semi inaudible junto con sonido de tres objetos espero que les guste mucho 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 bueno antes que nada quiero invitarte para que si aun no te has suscrito a mi canal vayas al boton que dice suscribirse y picarle 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 no estoy enferma de la mente ni estoy loca porque me van a decir que porque hablo de un lado a otro si no hay efecto binaural efectivamente no hay efecto binaural pero de este lado se oye mas bajito y de este lado se escucha mas fuerte porque el microfono esta aqui y cuando hago un semi inaudible siempre suelto mucho aire porque porque como que contengo mucho el aire entonces por esa razon trato de hablar de este lado trato de hablar de este lado para que no escuchen bueno ya me enrolle demasiadisimo primero traigo un objeto que es este de aqui y como pueden ver es un corazon y como pueden ver es un corazon con esta lente huelando que decidí grabar ahorita porque habia mucho silencio y creo que ya empezaron a hacer ruido el tren que con esta lente huelando nuestra Me gusta mucho Como se ve Ya lo estoy viendo yo Se me olvida Es que de verdad me gusta muchísimo El efecto que tiene Siento que es demasiado Relajante Demasiado relajante De verdad es demasiado Demasiado relajante Bueno este fue De los objetos Otro es Este El sonido que produce este Para mi es Súper 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 Elagante Porque No se pero me encanta Y Me gusta mucho Sobre todo Cuando lo abro Cuando lo abro Súper 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 Huele muy rico Huele muy rico Ahora voy a abrirlo Por aquí Escúchame Subtítulos ya se esta resbalando el jabon huele muy rico huele delicioso huele super rico que rico y por último tengo otro objeto que es esta tonita para el cabello y con el de peine y no se pero a mi me gusta mucho no se si alcanza el oído pero es muy relajante y bueno este fue el video de hoy espero de verdad que les haya gustado muchísimo y por supuesto que se hayan podido retajar con este video un beso enorme y si no te has suscrito a mi canal no olvides suscribirte y pasar a los enlaces que tenemos por ahí abajito un besito los quiero mucho 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 adios abajito 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 abajito